Hola queridos amigos, hoy tenemos el gusto de presentar para ustedes un concierto que sin duda marcó un hito en la historia del movimiento coral y orquestal venezolano. Bajo la dirección del eminente maestro Simon Rattle, presentamos el 23 de julio del año 2004 en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, la segunda sinfonía del compositor austríaco Gustav Mahler. Esta es una obra extraordinaria, una obra llena de simbolismo y de emoción. Trabajamos con mucho entusiasmo esta obra y fue importantísimo poder compartir con la orquesta sinfónica Simón Bolívar y en el coro poder compartir no solamente con Movimiento Coral Venezolano, con la Escuela Cantorum y coros del movimiento coral venezolano, sino también con niños que se sumaron de los núcleos del sistema y de los pequeños cantores y que fueron seleccionados en sus centros para cantar conjuntamente con los coros adultos esta maravillosa obra. Para todos es un recuerdo invalorable y un momento de una profunda profunda emoción. El 18 de mayo se celebró el 110 aniversario de la muerte de Gustav Mahler y es una ocasión propicia pues para mostrar esta obra. La Sinfonía Resurrección de Mahler fue escrita entre 1888 y 1894. Es una obra que consta de cinco movimientos y es una obra programática, es una obra que tiene todo un sentido. En el primer movimiento Mahler se hace la pregunta, hay vida después de la muerte, es como el funeral y como la duda. El segundo movimiento es un movimiento alegre que recuerda tiempos felices en nuestra existencia terrenal. El tercer movimiento es un movimiento donde se concentra la tristeza, la angustia por la pérdida de la fe. Pero en el cuarto movimiento, un poema tomado de Das Nabenwunderhorn, el corno mágico, que son cantos tradicionales alemanes. Ese lied que canta la Contralto empieza a abrir las ventanas del entendimiento hacia Dios, hacia ese ser supremo. Y por supuesto, el último movimiento, tomado de un poema de el poeta Friedrich Gottlieb Klopstock, habla de la resurrección y de la certeza que después de esta vida hay otra vida. Termina esta obra en una exultante y extraordinaria sonoridad, que es como una luz resplandeciente, que nos abre el umbral entre la vida terrenal y la vida eterna. Esperamos que disfruten de este concierto, tanto como lo hicimos nosotros en su momento y como seguimos disfrutando de ese maravilloso recuerdo. No se olviden de colaborar con nosotros en nuestro crowdfunding, dar entre todos para que nuestras voces se sigan escuchando. Gracias. 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 Gracias.